¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos los primeros! ¡Ahora que siga así! ¡Lo estás haciendo bien, pero no te relajes! ¡Eso es! ¡Tú sigues así! ¡Puedes ganar! ¡Él viene por la izquierda! ¡No lo dejes pasar! ¡Es solo una esguña! ¡No te preocupes! ¡Sigue! ¡Acuántate o sea como sea! ¡Ja! ¡Nada que hacer!